La canta Gerardo está triste a mí. ¿Cuál? Yo no sé. La canta, como es de niño, cuando tenía, yo creo que uno hace 17 años. No, pero la manita de mis hermanos, bueno, están sentidos, porque esta es lo más difícil, ¿no? No, se las canta bien. Un poquito más, un poquito más de la mitad. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 No, si me voy a poner los guantes No, si me voy a poner los guantes ¿A qué te referías tú que si íbamos a hacer algo de qué? No, no Diez segundos Tiempo 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 Gracias. 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 Hasta la derecha. Nice. Gracias. 10 segundos. ¡10! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Guerpo! ¡Aquí! ¿Se hará mi hoy ya? ¿Se hará mi hoy ya? Un minuto, peló gallo quebrado para un lado asentado Horacio, asentadito, sin brincotear, con la pura cinturita ahí está bien, bien, bien 10 segundos, 10 tiempo no me olvides ah 5 tan ¡Gracias! 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 Vamos, 10 minutos, ¿sí? ¡Vamos, 10 minutos! ¡Sigue! ¡Tiempo! ¡Muchas gracias por todo! ¿Por favor? ¡Vamos! 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 ¡Findles. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? Bueno, amigos, a nuestros... ¿Por qué tú sonrano así? ¿No sonrano? ¿No sonrano? ¿No sonrano? ¡Gracias! ¡Gracias!